Y eso hace, me parece a mí, una forma de tú no personalizar eso, lo que se podría interpretar quizás como desprecio o dejadez. Yo tengo una, conozco a alguien que el marido autista para, según ella, para a comprar comida en un fast food en el carro y ni siquiera le ofrece. Este, y yo sé que la persona no es que no tenga la posibilidad de brindar, sino que no, quizá la mente anda en otras cosas y eso hace que realmente no le ponga atención que su pareja ande al lado, ¿no? Con relación al tema y al libro, que a mí me ha parecido un libro muy, muy interesante, porque yo siento que es un libro que realmente trae mucha empatía. Estoy de acuerdo con Ramón, yo siento que el título me parece de mal gusto, pero realmente esa es la verdad. Yo siento que ella entender, comenzar a entender de que, espérate, espérate, no es que yo me estoy volviendo loca, es que hay una explicación lógica a esa interacción con su media naranja, con su amado. Y eso, entonces, da otras cosas, ¿no? Es decir, esas son fortalezas, ¿no? También hay fortalezas con relación a responsabilidades que se asumen y que mantienen a través de la relación. El capítulo número 9 también habla de lo que es la aceptación y el apoyo que tiene que tener su pareja a la hora de entender que se va a quedar con él, de que, bueno, no me voy a divorciar, no es algo... Porque recuérdate que cuando tú entiendes que tu pareja, y tú lo aceptas, y tú comienzas a buscar apoyo, como han hecho muchas de las parejas de todos nosotros, entonces tú comienzas a entender de que no hay un ataque personal. No es que él no me quiere darle el abrazo, no es que él me habla quizá con una frialdad, o no es que no me atiende como me tiene que atender, sino que hay una condición, es decir, no es a ti, no se personaliza la condición, sino que se trata de ver, bueno, esto es que él es así, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy importante, porque entonces hay una aceptación del problema. Entonces el capítulo número 10 habla del empoderamiento y de la esperanza que tiene que existir para tú conllevar una relación con un autista, pero que requiere mucho self-care, y también requiere que tú seas un advocator, que tú seas el que traiga la lucha por tu condición cuando hay ese conocimiento, cuando trae ese awareness, porque nosotros lo que hacemos en la terapia cuando comenzamos con una pareja con esta condición es realmente empoderarlo a ello, con conocimientos, con libros como este que estamos hablando hoy en día, que me parece muy interesante, ¿no? Entonces en el capítulo número 1, a mí me ha parecido tan importante porque se habla de la pareja que no se ve, de la pareja realmente que está como a la sombra, ¿no? Porque el autodivergente tiene estas diferentes condiciones, pero mientras tanto la otra pareja es como que se va achicando, es como que se va reduciendo, ¿no? Porque, bueno, esto es una relación donde quizá tengo una economía estable, pero no tengo empatía, no tengo mucho amor, hay una, como decía Ramón, no se filtran muchas cosas, como que, ¿cómo estás? te va a decir cómo estás, ¿cómo te ves? te va a decir cómo te ves. Entonces yo siento que a veces, yo no, Ramón, a mí suavísame, ¿eh? A mí la verdad del otro no me interesa. Esta es la verdad, la gran verdad, o la gran justeza del otro, yo no creo mucho en eso, yo siento que en el proceso puede haber mucha crueldad, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo siento que en el capítulo número 1 se introducen realmente conceptos importantes para reconocer los traits dentro del autista, ¿no? Y también muchas de las misinterpretaciones, como de las malas interpretaciones, o también de lo que tú puedas decir de las debilidades de la personalidad del individuo. Entonces también este capítulo enseña las diferentes etapas para entender la experiencia de un neurodivergente dentro de una pareja, y eso a mí me pareció extraordinario. El otro punto, el número 5, el capítulo, habla de la regulación emocional, y esto habla, y esa regulación está, la base de esa regulación emocional es la empatía. Entonces, si tú entiendes los retos que tú tienes dentro de esa comunicación, de esa emoción que tú amas a tu pareja, pero como cuando tú traes la empatía, y la traer la empatía es el entendimiento, y también el entendimiento donde tú realmente tienes de alguna forma que ponerte en el zapato de tu pareja, ¿no? Entonces, eso hace de alguna forma poder tener expresiones emocionales con empatía. Pues recuérdense que una emoción también puede ser un enojo. Entonces, pero como dentro de esas regulaciones emocionales tú tienes que tener, cuando la base es la empatía, que es ese entendimiento que tú tienes que tener, realmente la dinámica suele ser muy diferente, ¿no? Pero esto también está muy atado al well-being, a esa emoción de tú entender que tú tienes que estar bien. Yo me ocupo mucho de mí, porque yo tengo que estar bien en muchos aspectos para yo dar lo mejor de mí. Como creo que Jorge hablaba un poquito de eso, donde hay una responsabilidad, hay una responsabilidad individual de tú resolver cuáles son tus issues. Si tu issue es que tú, neurodivergente, tú tienes que ponerle, tú tienes que ir a terapia, tú tienes que aprender, tú tienes que saber modificar mucho de estos comportamientos, y también de alguna forma ser parte del proceso de educación a tu pareja.